Goli Goli empezó hace más o menos un año, empezamos inicialmente en el estudio grabando canciones como sin pretensión de nada en especial Cuando el proyecto fue tomando como más forma decidimos pues montar como el proyecto para tocar en vivo y el lanzamiento del disco, el disco se llama Primeras Nociones lo grabamos y se produjo en el Alto Estudio en Medellín Hacemos parte de un sello disquero que se llama Música Corriente que lanzamos en Medellín también con varias bandas de la ciudad como Parlantes, Gordos Project, Mister Bleed y otro par de grupos Me inspiran mis amigos, me inspira mi ciudad, me inspira el amor, el desamor también hay canciones un poco de despecho, me inspiran las flores, los colores, mis miedos de alguna manera trato como de ser yo a través de la música, cierto Hola soy Goli y le quiero mandar un saludo muy especial a la gente del Parlante Amarillo ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!